Yo lo llamo el efecto forocoches, ¿sí? El efecto forocoches es cuando tú te compras el Renault Clio y entonces le pasa no sé qué con los frenos y tú vas ahí al forocoches y el Renault Clio del año tal, sí, tiene este problema con los frenos, ¿no? Y hay mucho mogollón de gente que ha tenido el mismo problema que tú y tú respiras aliviado porque dices, ah, vale, no es que esté conduciendo yo mal y que lo estoy haciendo yo mal o que el taller me esté timando, ¿no? O sea, es una cosa común a los Renault Clio de este año. Esto dicho de una manera muy básica, ¿no? Pero es el efecto de cuando una persona ha pasado por algo parecido a lo tuyo que se establece una conexión humana, una conexión única que hace que tú y yo congeniemos en algo muy concreto y que tú me puedas ayudar en un momento todo por tu experiencia, ¿no? Pues cosas como esa, cosas como los centros de rehabilitación no, 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 hacer actividades, pero puede tener empleo, que es la mayoría de la gente que tiene un trato, que es muy concreto y eso es horroroso. Gracias.